Ya, pues continuamos con otro más. Ya no pinto, ¿sí? Ah, sí pinta este. Ya. Nos hagamos al próximo, que será Leo. No sé si conocen a Kimba el rey león. Creo que por ahí vino ese estilo. Y este se llama Leo. Imagino que fue el primero de los ositos que hicimos de los amortes sobre la boca de Kimba. Muy bien. Así queda Leo. Otro personaje maldioso, Amos de Zucca. ¡Tararararará! ¡Tarararará! ¡Sí, Sam! ¡Qué bien! ¡Gracias!